Pero bueno, vamos a ver entre un poco de repaso de lo último que estuvimos trabajando y algunos resultados para que ustedes puedan terminar lo que es su tarea, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya están viendo la pantalla. Entonces, recuerden que justamente en estos momentos lo que estamos trabajando es llegar a esta, estamos trabajando en la dualidad en el espacio de transformaciones lineales y el espacio de matrices, donde, bueno, matrices que es un arreglo de renglones y columnas. Entonces, todo lo que ya saben de matrices lo vamos a tratar de jalar a transformaciones lineales a través de la matriz asociada, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de lo que ya sabemos operar y en teoría sin ningún problema es justamente que cuando nosotros estemos trabajando esta notación, lo que nos está representando es el conjunto de todas las transformaciones lineales que va de V en W, ¿no? Eso pasa independientemente de la dimensión de nuestro espacio vectorial. Es decir, esto lo vamos a poder trabajar tanto para V y W, espacios vectoriales de dimensión finita, no finita o cualquiera de sus opciones, ¿vale? Entonces, como ejercicio que ustedes tienen es demostrar que justamente el espacio, ese conjunto bajo las operaciones suma y producto por escalar es un espacio vectorial sobre el campo K. Una vez que ya tenemos esto, entonces, lo que hemos estado trabajando es que a cada transformación lineal, entonces aquí tenemos que a cada transformación lineal lo que estamos haciendo es corresponderle una matriz de tamaño M por N, donde M es la dimensión de nuestro espacio W, que sería nuestro codominio, y N va a ser la dimensión de nuestro dominio, ¿sí? Entonces, a esto le estamos llamando a la matriz asociada, y esta observación, en realidad ustedes, pues, ya está como bien latente, que lo que estamos persiguiendo con esta observación es que el espacio de transformaciones lineales, donde B y W son espacios de dimensión finita, estamos definiendo una función a las matrices de tamaño M por N, ¿sí? Entonces, en realidad, todo lo que están trabajando con matrices asociadas son todas las propiedades que están alrededor de esta función. Entonces, déjenme conectar la tableta. No se nos vaya a acabar. Entonces, bueno, esas son cosas que ustedes ya saben que han estado trabajando. Y otro resultado que, pues, tenemos que conceder a todo momento, o más bien situación que necesitamos conceder, es justamente la composición de transformaciones lineales, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos transformaciones lineales, podemos conceder a lo que es su composición, y nosotros ya hemos demostrado que la composición de transformaciones lineales, la matriz asociada a la composición de transformaciones lineales, es el producto de las matrices asociadas respectivamente, ¿no? Y un caso muy, muy particular de matrices asociadas es con respecto a la transformación identidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un espacio vectorial de dimensión finita, recuerden que aquí, cuando ya estamos hablando de matrices asociadas, todo nuestro trabajo se está reduciendo a esos espacios vectoriales de dimensión finita, ¿sí? Entonces, hasta este punto, todo nuestro estudio es espacio de dimensión finita, porque no tendría sentido, desde nuestro punto de vista, desde lo que estamos trabajando, hablar de matrices por renglones y columnas, número de renglones y columnas infinitas, ¿no? O sea, no nos estamos metiendo en ese rollo. Entonces, en este sentido, siempre que estemos trabajando matriz asociada, es contra espacios vectoriales de dimensión finita, ¿vale? Bueno, aquí como observación tenemos que, si tenemos a b, un espacio vectorial de dimensión n, y consideramos la transformación lineal, entonces aquí nada más como una observación de notación. Estoy denotando a i d como la transformación lineal, en este caso que va de b en b, es decir, es un operador lineal de b. Y estoy denotando como una i sub n, ¿sí? A la matriz identidad, ¿sí? De tamaño n por n, ¿sí? Entonces, la matriz asociada a la transformación lineal de identidad, con respecto a una base beta de b, es simplemente la matriz identidad de tamaño n por n, ¿sí? Entonces, eso es un pequeño panorama de lo que hemos trabajado, hemos trabajado muchas otras cosas, pero eso es lo mínimo que ustedes tienen que tener, ¿no? Ahora, una vez que tenemos eso y que estamos hablando de composición identidad, pues es de manera natural, ahora sí, definir lo que va a ser la inversa de una transformación lineal, ¿sí? Entonces, aquí no estoy definiendo inversa derecha, inversa izquierda, simplemente estoy diciendo que una transformación lineal, si yo tengo una transformación lineal t de b en w, diremos que tiene inversa, si tiene inversa izquierda y si tiene inversa izquierda, inversa izquierda y inversa derecha, ¿no? Entonces, esta quiere decir que es una inversa izquierda y del otro lado vamos a tener una inversa derecha. Entonces, en este caso, dado que estamos diciendo que nuestra transformación lineal tiene esas dos inversas, quiere decir que la inversa es única, ¿sí? Entonces, como la inversa es única, bajo lo que estamos considerando, simplemente a esa inversa la vamos a denotar como t a la menos 1, ¿sí? Ahora, recuerden, ¿sí? Todos los resultados que tienen de álgebra superior, aquí de hecho vamos a agregar una página más, como recordatorio, 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 de funciones. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes estaban trabajando funciones entre conjuntos, digamos, a y b, entonces ustedes tenían un resultado importante, ¿no? Entonces, el primer resultado es si f es inyectiva, entonces, f tiene inversa izquierda. si f es sobre, entonces, f tiene inversa derecha, y por último tenían que si su función es inyectiva, si f es inyectiva, izquierda, f tiene inversa, izquierda, y derecha, ¿sí? Entonces, aquí simplemente les pongo este resultado, porque transformación de señales al final es una función que es lineal. Entonces, trayendo este, de hecho, estas implicaciones son sí, sólo sí, si tiene inversa izquierda, entonces su función es inyectiva, si tiene inversa derecha, entonces su función es sobre, y si su función tiene inversa izquierda y tiene inversa derecha, entonces la función es biyectiva, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes ya saben de funciones los estamos trayendo ahora para transformaciones inversas, ¿no? Entonces, aquí, ya con este, bueno, recordatorio de funciones, de lo que ustedes ya saben, entonces vamos a decir que T es invertible si T es biyectiva. ¿Sí? Ahora, bueno, no sé si me estoy yendo muy rápido, según yo, todo esto es como muy tranquilo, pero ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Recuerden que hay reacciones, recuerden que hay chat. Bien, todo bien, gracias, si me contesta. Ok, este, vamos a ver un pequeño ejemplo, aquí estoy considerando claramente la función que estoy exhibiendo ahí, que son de los polinomios de grado 1 a R2, es una transformación línea, ¿sí? Entonces, estamos tomando un polinomio de grado 1, lo estamos llevando a un par ordenado, no hay ningún problema, entonces, lo que queremos, el ejemplo es demostrar que T justamente tiene inversa derecha y tiene inversa izquierda, para hacer esto, lo que tenemos que encontrar es justamente una función T a la menos 1, que va de R2 a los polinomios de grado 1, de tal manera que satisfaga esas dos composiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que satisfaga esas dos composiciones? Bueno, que por un lado, esta nos está diciendo que vamos a aplicar primero un par ordenado y tiene que ir a un polinomio, ¿no? Entonces, si nos vamos a tomar, si A, B es un elemento de R2, ¿ajá? Entonces, lo que nosotros queremos es que al aplicar este vector a esta composición, pues sea justamente el polinomio A más BX, ¿no? Eso es lo que queremos por un lado, y por el otro lado, queremos tomar un polinomio de a la menos 1, aplicarlo a esta composición, A más BX, entonces queremos que al aplicar esta composición, sea simplemente el par ordenado A coma B, ¿sí? Entonces, aquí, pregunta, ¿ustedes cómo definirían esa T a la menos 1? ¿Qué se les vendría a la mente? ¿Cómo podrían definir esa T a la menos 1? Dado que queremos que sea, este, esta T a la menos 1 sea la inversa, es decir, que sea la inversa derecha, inversa izquierda, y si logran decirme cuál sería la regla de correspondencia de T a la menos 1, pues por ende estaríamos demostrando que T es una transformación invertible, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su propuesta para T a la menos 1? Queremos que sea, que tome un par ordenado, y lo lleve a un polinomio de grado 1. ¿Cuál podría ser su propuesta? A ver, ¿puedes la misma? A ver, Vamos a intentar eso, si es la misma. Todos ya tienen el enunciado, ¿verdad? Entonces voy a agregar una página. Y aquí la propuesta, me están diciendo que, bueno, tenemos T que va de los polinomios de grado 1 con coeficientes reales a R2 y la regla de correspondencia es que a cada polinomio de la forma A más BX lo está mandando al cuadro ordenado A de A más B. Solo déjenme ver. Ahí está, ¿no? A más B. Entonces la propuesta es que sea al mismo. Entonces voy a interpretar que eso del mismo, este a la menos 1 que va de R2 a los polinomios de grado 1, o sea que a cada par ordenado de la forma A, B me lo va a mandar a A más BX. ¿Eso es lo mismo? Pregúntale. ¿Sí? Ok. Entonces, si esto es cierto, vamos a tomar las composiciones, ¿no? Entonces, esa es la manera que vamos a comprobar si es inversa, ¿no? Entonces, vamos a tomar T, este, primero T a la menos 1, T. Entonces, vamos a tomar primero un par ordenado, A, B. Por definición de regla de correspondencia, por la, por composición, esto va a ser igual a T compuesta con T a la menos 1, A, B. Nuestra regla de correspondencia de T a la menos 1 dice que esto es el polinomio A, A más BX, perdón. Y la regla de correspondencia de T nos está diciendo que esto va a ser igual a T, igual a, no es cierto, déjenme borrar esto. Esto va a ser igual al par ordenado A, A más B. ¿Sí? Ahora, aquí, pues, claramente, T a la menos 1 no puede ser la inversa. Ajá. Yo creo que es solo B de X. Ok, vamos a intentar con esa otra. Solo vamos a concluir con este, ¿no? Esta propuesta, esta no puede ser. Pues, esta composición es distinta a la transformación identidad y nosotros queríamos que fuese la identidad en los polinomios de grado 1. ¿Sí? Entonces, sí, parece una buena propuesta, pero no puede ser la inversa porque no es igual a la identidad. A lo que teníamos que haber llegado es que esto tendría que ser igual a A, B, ¿no? Eso era lo que teníamos que perseguir. Bueno, tenemos una, bueno, perdón que les esté dando, así como que, díganme, pero que la idea es como reactivarnos en esta nueva, en esta segunda etapa del semestre. Ok. Por ahí comentaron que solo con B de X, ¿sí? Entonces, sí, es así, ¿no? Sí, ok. Bueno, pues vamos a quitarle este. Vamos a ver, verificar si esto puede ser una buena opción para que sea la inversa, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a tomar la composición, definición de composición, aplicamos ahora la regla de correspondencia de nuestra nueva propuesta, de T a la menos uno. Entonces, esto va a ser T con D de X. Ajá. Entonces, la regla de correspondencia de T nos está diciendo que, entonces, esto va a ser igual al par ordenado, 0, B. Entonces, otra vez, parece que no funciona, ¿no? Entonces, esta no puede ser, no puede ser, pues, en esta composición, también es distinto a la identidad de los polinomios de grado 1 con coeficientes reales, ¿sí? Ahora, no sé si alguien por ahí tenga una nueva propuesta. Solo dígame sí o no. No, bueno. Ah, miren, aquí tenemos una propuesta donde nos está diciendo que T a la menos uno, a cada par ordenado, lo va a mandar al polinomio de la forma A, más B menos A, X. Entonces, vamos a ver, déjenme ver esto. Entonces, vamos a tomar nuevamente la composición. Aquí tenemos una nueva propuesta. Entonces, va a ser T compuesta con T a la menos uno, tomamos un par ordenado, definición de composición, esto es T de T a la menos uno de A con B, ¿sí? Nuestra nueva regla de correspondencia de T a la menos uno nos está diciendo que es A, más B menos A, X. Ajá, ya. Aplicamos la regla de correspondencia de T y esto va a ser igual a A, este, A más B menos A, X. así estoy haciendo repito la X. Ajá, y esto es igual a A, B, ¿sí? Entonces, lo que estamos llegando es que cualquier par ordenado bajo esta composición es el mismo par ordenado. Por lo tanto, esta composición es igual a la identidad en los polinomios de grado uno con coeficientes reales y por lo tanto este T tiene inversa derecha, ¿sí? Entonces, aquí bien, aquí salió bastante bien esta esta composición. Vamos a hacer la otra composición, es decir, vamos a primero aplicar la función, la transformación T después la T menos uno. Entonces, queremos verificar que esa composición es los polinomios de grado uno con coeficientes reales, ¿sí? Y aquí, pues, nada más como adelantarles, pues, esta va a ser nuestra inversa, ¿sí? Entonces, aquí como un tip para que ustedes empiecen a proponer inversos de transformaciones lineales, pues, fíjense cuáles son las operaciones o qué es lo que está involucrando a la regla de correspondencia de su transformación en el original. Porque aquí su regla de correspondencia les está diciendo que el par ordenado es A coma A menos A más B, ¿sí? Entonces, en la primera entrada está dejando fijo, o sea, está mandando la constante en la primera entrada, no está haciendo nada, ¿no? Ahora, en la segunda entrada está involucrando una suma con el término constante y con el término guineal, ¿sí? Entonces, si tenemos una suma, pues, si queremos la inversa, como que hay que pensar en las operaciones inversas, ajá, entonces, si tenemos una suma, tenemos una inversa. Como está en la segunda entrada, está involucrándola en lineal, entonces, lo vamos a involucrar con el coeficiente lineal. Entonces, más o menos así como empezar a relacionar funciones inversas, operaciones inversas, el orden, las posiciones y demás, ¿va? Bueno, dije todo eso, pero puedo borrar esta composición que está aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a tomar ahora la composición, vamos a borrar todo esto, entonces, ahora vamos a tomar, primero vamos a aplicar a T, luego a T a la menos uno, entonces, tomamos un polinomio de grado uno, A más BX, por definición de composición, aquí vamos a tener que es T a la menos uno de T de A más BX, la regla de correspondencia de T nos está diciendo que esto es igual al par ordenado A, A más B y luego vamos a aplicar T a la menos uno, ¿sí? T a la menos uno nos dice que la primera entrada va a ser nuestro término constante, ¿sí? Y la diferencia de la segunda entrada que sería B más A menos la primera entrada va a ser nuestro término lineal, ¿sí? Entonces, simplificamos y esto va a tener A más BX, ¿no? Entonces, lo que estamos concluyendo es que a cada polinomio de grado uno bajo esta composición le lo manda al mismo, lo que quiere decir es que T es T a la menos uno compuesta con T es igual a la identidad en los, en en el otro les puse polinomios de grado uno, no era R2, perdón. Entonces, si lo identificaron lo cambiaron, si no, fíjense que en la composición pasada no sea los polinomios de grado uno, sino la identidad en R2. Bueno, y por tanto, T tiene inversa izquierda y por el anterior, la composición anterior, estamos concluyendo que T es invertible. ¿Sí? Entonces, bueno, quise tomar este ejercicio muy sencillo justamente para este ilustrar que toda esta teoría de transformaciones invertibles, ¿sí? en realidad estamos sustentándolo fuertemente en lo que ustedes ya saben de funciones, ¿sí? Entonces, si alguien por ahí no se acuerda de ese resultado ni cómo demostrarlo, la demostración de eso es muy bonita, está muy interesante, este, entonces, échale un vistazo, pero todo lo que estamos trabajando de transformaciones invertibles, inversas, composiciones, estamos sustentados en lo que ya sabemos de funciones, ¿vale? Entonces, bueno, lo voy a regresar por si alguien lo está copiando, solo me dicen cuando ya puedo cambiar de página, ¿sí? Entonces, bueno, aquí como observación, solo el estudio de este ejemplo que estamos trabajando, si se dan cuenta, no estamos considerando en ningún momento que T sea una transformación lineal, ¿sí? Solo estamos considerando que T es una función con estas características y estamos encontrando su inversa derecha, su inversa izquierda, son las mismas, es única, como ya sabemos que la inversa es única, entonces es inversa. Entonces, ¿qué pasa si ponemos ahora la hipótesis donde T es lineal? ¿Qué podemos decir de las propiedades de T a la menos uno? ¿Sí? Y de manera natural, lo que nosotros queremos es que T a la menos uno también sea una transformación lineal, ¿sí? Nosotros ya sabemos que composición de transformaciones lineales es una transformación lineal. Lo que nos hace falta aquí ver es que justamente T a la menos uno también es una transformación lineal. Entonces, hacia eso vamos. ¿Puedo cambiar? Díganme sí, no. ¿Sí? Gracias. Bueno, tenemos un recordatorio, entonces aquí simplemente como pequeño resumen de las ideas que estamos llegando es que T es invertible si solo si T es diyectiva y si solo si T a la menos uno es única, ¿sí? Entonces recuerden, esta T a la menos uno nos está diciendo que es la composición izquierda y derecha, ¿sí? Es lo que nos está diciendo de que es la unicidad y bueno, pues vamos a demostrar que si tenemos una transformación lineal T que es invertible, entonces T a la menos uno también va a ser una transformación lineal pero su dominio va a ser W y su codominio va a ser V, ¿sí? Entonces vamos a hacer la demostración es muy sencilla entonces recuerden para demostrar que es lineal tenemos que verificar que abre sumas y que saca escalares, ¿no? Entonces vamos a tomar pues W1 y W2 elementos de W ajá y alfa un escalar, ¿sí? Entonces lo que queremos demostrar es que T a la menos uno de alfa W1 más W2 es igual a T a la menos alfa de T a la menos uno W1 más T a la menos uno de W2, ¿no? Entonces eso es lo que queremos demostrar ¿y cómo procedemos, chicos? ¿qué es lo que sabemos? ¿qué es lo que podemos este ¿qué es lo que podemos utilizar? Bajo estas y empezando con estas hipótesis les voy a ayudar con un como W1 pertenece a W entonces ¿qué podemos decir de esto? vamos, vamos que no nos afecten esas vacaciones vean bien nuestras hipótesis del teorema entonces bueno existe un V, ¿no? Exacto en V1 ajá tal que V1 es igual a W1 ajá análogamente con W2 ¿no? Análogamente existe un V2 que está en V tal que T de W2 T de W2 es igual a W2 perfecto ¿no? entonces eso lo tenemos porque T es invertible ajá entonces como T es invertible sabemos que es inyectiva y que es sobre entonces además de que existen Sv1 y Sv2 esos son únicos ajá entonces aquí ahí está entonces esos son únicos eso es súper súper importante muy bien y y luego aquí Sebastián que ya estaba todo entusiasmado ¿qué más? aquí lo voy a poner entonces alfa W1 es igual a alfa de T de B1 ajá ahora como T es lineal entonces alfa W1 es igual a T de alfa W1 bueno no sé si eso nos ayude pero ¿qué más? ¿qué más sigue? ya de hecho ya casi acabamos esto quiere decir pues ahí tenemos de hecho vamos a hacer esto miren en lugar de que saquen los escalares entonces entonces alfa W1 más W2 que es justamente el el vector que vamos a tomar con T a la menos 1 esto va a ser igual a T de alfa B1 más T de B2 ¿sí? ahora como T es lineal nuevamente voy a ponerle como T es lineal alfa W1 más W2 simplemente va a ser T de alfa B1 más B2 y ya acabamos como T es invertible entonces T a la menos 1 aquí puedo aplicar sabemos que existe T a la menos 1 componemos de los dos lados entonces vamos a tener que T a la menos 1 de alfa W1 más W2 es justamente alfa B1 más B2 que es justamente lo que queríamos demostrar ¿por qué? porque B1 entonces ¿si estoy bien? sí que esto va a ser igual a alfa de T a la menos 1 de W1 más T a la menos 1 de W2 ¿por qué tenemos esto? por estas dos igualdades que tengo aquí arriba ¿sí? entonces ¿dónde está? por esta por esta y por esta y ya acabamos ¿no? quizá partimos como muchas vueltas pero este es justamente lo que queríamos demostrar ¿no? entonces ya tenemos que si T es invertible entonces bueno es una transformación lineal invertible entonces T a la menos 1 es una transformación lineal entonces ¿hay alguna duda o pregunta con esto? ¿sí? bien ¿sí? entonces bueno ya no me quedo aquí lo que sí vamos a estar trabajando constantemente constantemente es justamente lo que está en el recuadro este este recuadro ¿sí? este este recuadro nos está diciendo lo que vamos a utilizar fuertemente con la invertibilidad ¿no? si T es invertible si solo si es biyectiva si solo si te haga menos 1 es única ¿no? es decir que tiene inversa izquierda y derecha bueno ya que tenemos eso bueno tenemos ese pequeño teorema díganme este bueno en fin vamos a leer vamos a tener dos espacios vectoriales sobre un campo K de dimensión finita iguales ¿no? entonces eso es súper importante ¿sí? de que son iguales ¿sí? entonces aquí nada más lo voy a poner voy a hacer como mucho hincapié que la dimensión de B estoy suponiendo que es igual a la dimensión de W ¿sí? si nosotros tenemos una transformación lineal de B en W entonces van a ser equivalentes a estas tres afirmaciones T es invertible T es inyectiva y T es sobre ¿sí? recuerden siempre que nosotros tengamos una transformación lineal inyectiva le estamos llamando un monomorfismo y que tengamos una transformación sobre y lineal vamos a ver bueno transformación lineal sobre es un epimorfismo ¿sí? entonces bueno ¿es necesaria hacer la demostración o es claro para ustedes? ¿te parece el 10 de la tarea? soy malo para recordar cuáles son las este la numeración de la tarea pero sí bueno supongo que sí solo que ahí es invertible también ah ok aquí no es no necesariamente que sea invertible como hipótesis pero sí necesitamos que las dimensiones sean iguales ajá entonces noten que ustedes ya tienen un resultado le voy a poner una le voy a poner como signos de interrogación porque va a ser más bien una lluvia de ideas para que ustedes puedan formular la demostración de este teorema pero dado que la dimensión de B es igual a la dimensión de W entonces si T es inyectiva esto pasa si solo si T es sobre y eso ya lo habíamos demostrado con el teorema de dimensiones ajá y bueno y aparte es importante esta situación de que es finita son iguales y son finitas ahora como T es inyectiva entonces es sobre entonces eso es equivalente a que T es biyectiva ajá y eso quiere decir entonces que T es inyectiva ajá entonces aquí nada más esta implicación ya la habíamos trabajado con el teorema de dimensiones esta implicación este sí solo si perdón ese teorema de equivalencias lo trabajamos con el teorema de dimensiones y este justamente lo estamos trayendo de lo que ya sabemos de funciones ¿no? entonces si T es biyectiva entonces es inyectiva entonces ya acabamos este es un teorema súper sencillo de hecho entonces ya le quitó la interrogación porque todo eso ya lo mostramos si alguien de ustedes tiene todavía dudas de cómo demostrar esos sí solo sí háganlo recuerden cómo demostrar esos sí solo sí no porque ese es el sustento fuerte ahora ¿por qué me interesa tener este resultado que es muy sencillo para llegar pues yo creo que a nuestro último teorema del día de hoy que es este ¿sí? ahora aquí lo que nos está diciendo este teorema es un teorema de caracterización de otra manera de que nosotros podemos demostrar cuándo una transformación lineal sea invertible a través de qué de lo que iniciamos en esta clase recordando las matrices asociadas entonces nos está diciendo que una transformación lineal va a ser invertible si solo sí la matriz asociada también si también lo es y bueno además pues vamos a llegar que la matriz asociada de la transformación inversa va a ser igual a la inversa de la matriz entonces para demostrar esto simplemente voy a recordar qué quiere decir que una matriz sea que sea invertible que es una definición equivalente a nuestra transformación lineal con las composiciones pero en matrices va a ser el producto de matrices pero ese resultado es muy bonito ¿no? es bonito porque nos da muchísima información nos vuelve a asociar lo que es nuestro interés toda transformación lineal está asociada a una matriz y más aún la matriz asociada las características de la matriz asociada ya está teniendo este ¿cómo se dice? implicaciones o poder en el concepto de transformación lineal entonces antes de demostrar este teorema voy a definir lo que es la la matriz que una matriz sea invertible ¿vale? ok ¿hasta aquí hay alguna duda o pregunta vamos bien? hasta ahorita vamos bien perfecto entonces 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 aquí vamos a poner ay perdón aquí pues aquí bueno ya tenemos esta demostración les voy a poner aquí mismo la definición de matriz invertida ¿no? entonces ahí está definición ¿no? entonces aquí dado que estamos trabajando el concepto de invertible en transformaciones lineales este último teorema nos está diciendo que para que sea invertible su transformación lineal las dimensiones tienen que ser iguales y como consecuencia la matriz asociada de una transformación lineal va a ser una matriz cuadrada entonces en nuestra definición aunque no metamos no tenga que ver con matriz con transformaciones lineales siempre que estén trabajando matrices invertibles pues eso simplemente va a tener sentido cuando estemos trabajando matrices cuadradas ¿no? entonces todo eso es para justificar o motivar más bien esta hipótesis ¿no? sea una matriz de tamaño n por n con coeficientes en algún campo diremos que a es invertible si existe una matriz beta bien cuadrada de tamaño n por n tal que el producto de a con b y b con a pues coinciden es decir que es conmutativo este producto y también coincide con la matriz identidad de tamaño este n por n ¿sí? otras notaciones que pueden tener aquí de matrices identidades es esta ¿no? cualquiera de esas está bien pero bueno aquí ya tenemos la condición fuerte por eso les digo que es muy similar a definir que una matriz sea que una transformación lineal sea invertible en lugar de tener composición por la derecha o por la izquierda que nos dé la identidad aquí vamos a tener producto por la izquierda por la derecha y nos va a dar la matriz identidad bueno ya tenemos la definición y ahora sí nos vamos a demostrar nuestro teoremito ¿vale? entonces no está difícil de hecho está bonita la demostración de esto ahora vamos a demostrar vamos a demostrar primero la idea entonces vamos a suponer que T es invertible como T es invertible esto pasa si solo si T es un monomorfismo y también pasa si T es un epimorfismo ahora como bueno ya tenemos eso ahora vamos a tomar ah bueno sí ahora como T es un monomorfismo monomorfismo entonces T de beta es linealmente independiente ¿no? antes de continuar ¿por qué T de beta es linealmente independiente? ¿por qué es cierta esa implicación? ¿qué resultado estamos ocupando aquí? de la tarea ¿cuál de la tarea? S es que hay muchos de la tarea ¿no? entonces T de S para todo S aquí necesito poner su conjunto de B linealmente independiente ¿no? entonces ese resultado les está diciendo que va a ser monomorfismo entonces la imagen de linealmente independiente es linealmente independiente y más aún no solamente es un implique es un sí solo sí ajá entonces bueno ya tenemos que T de beta es linealmente independiente ahora por otro lado como T es un etimorfismo sabemos que la imagen de T es igual a todo W ahora nosotros sabemos que T de beta genera la imagen de T y como T de beta es linealmente independiente T de beta es una base de la imagen de la imagen de T ¿sí? lo que quiero decir aquí nada más estamos concluyendo que T de beta es base de la imagen de T ¿sí? entonces ¿esto por qué? porque entonces nosotros ya tenemos una imagen de T es una base de T de la imagen de T perdón que a su vez es una imagen de W eso es lo que me interesa ¿sí? entonces ¿esto por qué? porque a partir de esto nosotros ya estamos lo que estamos concluyendo entonces es por lo tanto la dimensión de B es igual a la dimensión de W bueno perdón creo que estoy también dando muchas vueltas pero quiero justificar de manera explícita utilizando las propiedades de monomorfismo y epilomorfismo de que las dimensiones de estos dos son iguales porque a diferencia del teorema pasado aquí no sabemos que nuestras transformaciones lineales nuestros espacios vectoriales son de dimensión finita sino que simplemente son espacios vectoriales de dimensión finita son bases ordenadas ¿sí? y que T es invertible entonces a partir de la hipótesis de que T es invertible nosotros estamos concluyendo que las dimensiones son iguales entonces eso está súper bien porque ya que tenemos esto lo que podemos concluir es de esta manera la matriz asociada de T con respecto a beta y a gamma es una matriz de tamaño n por n donde voy a poner la dimensión de B y la dimensión de W estoy suponiendo que es n ¿no? entonces justamente todo este proceso es para llegar a esta hipótesis importante ¿no? si no tenemos una matriz cuadrada entonces no tiene sentido hablar de una matriz invertible entonces ya tenemos que nuestra matriz asociada es este es una matriz cuadrada ¿vale? bueno ¿qué más? ¿qué más? ¿qué se les ocurre? o bueno hasta aquí vamos bien como que pero es necesario demostrar que bueno es que tenemos que las dimensiones son iguales ¿no? no sé si es como muy necesario o nada más como para reafirmar que bueno que es monomorfismo y epimorfismo pues en realidad no tenemos que son iguales tenemos que son de dimensiones finitas ah sí es cierto me equivoqué perdón sí por eso sí es necesario este justificar porque son de dimensiones iguales ahora el camino que yo usé es justamente recordando este resultado de este si es mono imágenes de independientes mal independientes que es epimorfismo se vale esta igualdad pero no es la única forma pueden justificar la otra incluso simplemente como su transformación es invertible entonces es biyectiva entonces si es biyectiva entonces la dimensión son iguales ¿no? las dimensiones de los pasos vectoriales son iguales y es más directo yo quería resaltar recordar estos dos resultados pero si es necesario ¿sí? si es necesario porque justamente lo que queremos demostrar en la idea es que tu matriz asociada es invertible entonces bueno justamente es esta igualdad ¿no? entonces necesitamos exhibir que es una matriz cuadrada ahora aquí ya lo que sigue como razonamiento ya es ocupar fuertemente otra vez la hipótesis de que T es invertible como T es invertible existe T a la menos uno entonces como ya existe T a la menos uno y también es una transformación lineal ahora que va de W en B y como sabemos que las dimensiones son iguales entonces esta también es una matriz de tamaño N por N entonces ahí ya tenemos ya estamos sacando la matriz asociada de T a la menos uno y nos falta ver que esa también es invertible entonces esa es la línea que estamos persiguiendo entonces bueno ahora ahora otra vez como T es invertible invertible entonces existe T a la menos uno que va de W una transformación lineal que va de B en W como las dimensiones de estos espacios vectoriales son iguales entonces la matriz asociada de T a la menos uno de gamma a beta es una matriz de tamaño N por N ¿qué es lo que nos hace falta ver? queremos ver que esta matriz asociada esta es una beta es invertible ¿sí? lo que quiere decir es que necesitamos encontrar una matriz de tal manera que los productos por la derecha o por la izquierda sean la matriz de identidad ¿sí? y ya sabemos quién va a ser va a ser justamente la matriz asociada a T ¿no? por eso tenía que exhibir esto entonces bueno es invertible entonces afirmación la inversa de la matriz asociada de tal a menos uno gamma beta es la matriz asociada de T que va de beta a da ¿no? entonces aquí lo que vamos a proceder es con el producto ¿sí? entonces tomamos la matriz asociada de tal a menos uno de gamma a beta por la matriz asociada de T con beta a gamma ¿sí? ahora nosotros sabemos que el producto de matrices asociadas es igual a la matriz asociada de la composición ajá por eso por eso recordé los primeros resultados T a la menos uno compuesta con T y aquí esta matriz asociada comienza con la base beta y termina con la base beta entonces esta va a ser la matriz asociada de esa composición con respecto a la base ordenada beta ¿sí? ahora como T es invertible y T a la menos uno es inversa esto va a ser igual a la matriz a la matriz asociada a la identidad con respecto a beta ¿sí? y esta es la matriz de identidad de tamaño N por N entonces ya tenemos que se satisface el producto por la derecha recuerden que estamos trabajando la invertibilidad de T a la menos uno entonces aquí le voy a poner que T a la menos uno de gamma a beta tiene inversa derecha por otro lado pues vamos a tener el producto primero bueno la matriz asociada de T con respecto a beta a gamma de T a la menos uno de gamma a beta nuevamente utilizamos que esto va a ser igual a la matriz asociada de T compuesta con T a la menos uno y vean que estamos comenzando con la matriz con la base ordenada gamma y terminamos con la base gamma entonces la matriz asociada de esta composición es con respecto a la base gamma pero aquí lo que nos interesa es que la base de gamma tiene la misma cardinalidad de beta que es n eso quiere decir que la matriz asociada de la identidad con respecto a la base gamma es una matriz también de tamaño n por n y además es la identidad entonces lo que estamos concluyendo aquí es que la matriz asociada de T a la menos uno de gamma beta tiene n inversa izquierda y con eso ya estamos terminando justamente la ida nada más para ponerlos ahí como evidente estamos llegando que tiene inversa derecha estamos llegando que tiene inversa izquierda y por tanto la matriz asociada de la transformación inversa es invertible ahora nótese otra cosa estamos llegando que la inversa de esta matriz es la matriz asociada de T pero si nosotros le cambiamos el enfoque es decir si consideramos ahora la matriz asociada de T sería con este otro producto estaríamos llegando que la matriz asociada de T a la menos uno es inversa izquierda e inversa derecha de la matriz asociada a T pero como la inversa de la matriz igual es única estaríamos llegando que la matriz la inversa de la matriz asociada de T ahora te escribo todo eso yo sé son muchas palabras la inversa de la matriz asociada de T con respecto a beta gamma es igual a la matriz asociada de T a la menos uno de gamma a beta ¿sí? entonces solo escribo eso último para ya cerrar con la ira ¿no? entonces por otro lado además llegamos a que T a la menos uno con respecto a gamma y a beta es inversa derecha e izquierda de la matriz asociada de T con respecto a beta y a gamma lo que quiere decir es que T a la menos uno la matriz asociada de T a la menos uno con respecto a beta y a gamma es igual a la inversa de la matriz asociada de T con respecto a beta y a gamma ¿y esto por qué pasa? pues la inversa de una matriz de una de una matriz invertible es uno entonces con eso estamos concluyendo sin ningún problema lo que es la ida de esta demostración ¿no? entonces simplemente nada más para tenerlo lo que ya acabamos de demostrar es que si T es invertible entonces esto es de gamma a beta es invertible claramente este enunciado lo pueden reformular y decir que la matriz asociada de T con respecto a beta y a gamma es invertible entonces cualquiera de los dos enunciados es correcto concluimos las dos cosas ajá pero este con eso terminamos de ir entonces nada más les dejo como pregunta a ver si me pueden contestar ahorita rápidamente si con esta demostración ya tenemos el regreso o es necesario hacer como no tenemos el regreso ¿no? tenemos que hacer la demostración de la vida esa es pregunta para ahorita pero pues obviamente no lo vamos a demostrar hoy ¿no? pero bueno ¿hay alguna duda? pregunta vamos bien hoy fue como muy relajado estuvo un poco tranquilo pero también para ver conceptos de la tarea y así pero estuvo bien estuvo tranquilo fue nuestra primera clase regresando de vacaciones entonces por eso era tranquilo este ok yo solo tengo una duda sobre la tarea no sé si la puedo hacer ahorita la la esa L que está es que ahorita no tengo la tela en la mano ¿la L suba? ¿esta? no era o sea era una como L agarigoleada y de A como B ah exacto ¿esta? sí eso esto recuerda de hecho lo puse al inicio de la clase la definición es justamente son todas las transformaciones lineales de T en B ajá es eso cuando tú tienes L de B ay ay se me trajo un poco así es decir y solo tienes la L agarigoleada y la B es un operador lineal lo que quiere decir que son todas las transformaciones lineales que van de B en B nada más o sea la L significa que sean solo operadores lineales no si tienes esta notación lo que estoy escribiendo aquí esto van a ser todas las formaciones lineales que va de B en B ajá bye bye Lola aquí va gracias sí entonces esa L agarigoleada te está refiriendo al espacio de transformaciones lineales es eso lo que está dentro de los paréntesis te está identificando quién va a ser tu dominio y quién va a ser tu codominio chale muchas gracias bueno disculpe profa sí este el examen será el viernes ¿verdad? el examen es el viernes ok gracias sí bueno sin más es es